Y pues de modo así soy Un mujeriego, ese soy yo Y las mujeres, son mi pasión Me gustan altas y chaparritas Bubis tremendas, compis gorditas Güeras morenas y mezcladitas Me gustan todas esas chavitas Soy mujeriego y no lo niego Porque el amor para mí es lo primero Siempre sueño con empeño Ser el dueño de una güera Soy sincero, yo prefiero ver primero a la morena Siempre sueño con empeño Ser el dueño de una güera Soy sincero, yo prefiero ver primero a la morena Pero una de ellas no se me olvida Ni con dolor, ni con tequila Soy mujeriego y aún la quiero Cómo olvidarla, por Dios no puedo Un mujeriego, ese soy yo Y las mujeres, son mi pasión Me hacen vibrar de todas formas Me vuelven loco y me trastornan Las jovencitas y las viejitas Con todas quiero tener una cita Soy mujeriego y no lo niego Porque el amor para mí es lo primero Siempre sueño con empeño Ser el dueño de una güera Soy sincero, yo prefiero ver primero a la morena Siempre sueño con empeño Siempre sueño con empeño Ser el dueño de una güera Soy sincero, yo prefiero ver primero a la morena Pero una de ellas no se me olvida Ni con dolor, ni con tequila Soy mujeriego y aún la quiero Cómo olvidarla, por Dios no puedo Siempre sueño con empeño Siempre sueño con empeño Ser el dueño de una güera Soy sincero, yo prefiero ver primero a la morena Siempre sueño con empeño Ser el dueño de una güera Soy sincero, yo prefiero ver primero a la morena Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Tu marido anda contando que a traición me va a matar La suerte a los dos nos toca pensar solo en mi querer Tu marido ya no sopla tu vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El vato con que vivías a mi no me puede ver Después que no te vestían ni te daban de comer A mi no me espante el sueño ni me quieran espantar No te consolo tu dueño, yo te vengo a consolar Ahí nos vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas no se puede vacilar Música Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedo detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedo detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedo detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedo detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Cuando andaba entre las curvas no me agarraban los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no se puede detener La carretera es una forma de... La carretera es una forma de... Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Sí, 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 la tamborera me gusta a mí Sí, 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 porque es el ritmo de mi país Sí, 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 la tamborera me gusta más Sí, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los colombianos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Pa' que la goce, negra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera fue en Macalén En Broadway y en San Benito En la cantina de Vega Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de vega Al momento quedo sola No mas que a cinco treviños De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mi los güeros me hicieron Los puños de la camisa Decía el sheriff mayor Como era un americano Ay que Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Ya con esta me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Llevo esta proeza a la tumba de mi madre La viejecita que por mi tanto sufrió Lo que me puede es haber llegado Tarde Yo estaba preso cuando Mi madre murió Ahora recuerdo cuando estaba Prisionero Ningún amigo de mi nombre Se acordó Solo mi madre visitaba Mi presidio Compadecida de mi triste situación Hoy lo comprendo No hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Ahora recuerdo cuando estaba Cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre que en la cama y en la cárcel Solo mi madre visitaba Mi presidio Compadecida de mi triste situación Hoy lo comprendo No hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín Como te llamas linda morena Como te llamas linda morena Con todo el alma le pregunté Que linda tienes toda tu cara Tu hermoso pelo déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman flor Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Que fui a buscarla Para mi desgracia No la encontré Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Del corazón Que la enterraron Que la enterraron Ahí en el huerto Cerca del templo De la Asunción Soy mexicana Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llaman flor Porque somos los mojados Siempre nos busca la ley Porque estamos ilegales Y no hablamos del inglés El gringo terco a sacarnos Y nosotros a volver Si unos sacan Por Laredo Por Mexicali Entran bien Si otros sacan Por Tijuana Por Nogales Entran seis Ahí nomás saquen la cuenta Cuántos entramos al mes El problema de nosotros Fácil se puede arreglar Que nos den una gringuita Para podernos cazar Y ya que nos den la mica Volvernos a divorciar Cuando el mojado Haga huelga De no volver Otra vez ¿Quién va a tapear La cebolla Lechuga y el betabel El limón y la toronja Se echarán Todas a perder Esos salones Esos salones de baile Todos los van A cerrar Porque si se ve el mojado ¿Quiénes van a ir a bailar? Ya más de cuatro Del güero No las podrán consolar Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones Los que vienen a pasar Y los que van a casarse Para poder arreglar No creas que te vengo a ver Ni que te vengo a rogar Nada más vengo a saber ¿Quién es dueño del huacán? Ya tienes tu pichoncito Como antes no lo tenías Enséñalo a ser mansito Que era lo que tú querías Pensaste en hacerme un mal Con haberme abandonado Y advierto que en mi corral No se encierra ese ganado Si antes yo te rogaba Era porque te quería Pero quedaste borrada De mi lista vida mía Porque me ves chaparrito No me falte el corazón Soy hombre muy calladito Te hablo con toda razón Lo que te encargo Güerita Que vivas con precaución Porque en la cintura Porque en la cintura traigo La llave de ese camión Ya con esta me despido Dispense lo mal cantado Yo les digo a mis amigos Que enamoren con cuidado Los socios Los socios Los socios Se la vamos a cantar Y creíste también Y creíste Vamos a cantarles creíste Creíste para ustedes Cómo no Y enseguida la cantamos Creíste para ustedes Se la vamos a cantar A nuestros grandes amigos Vamos a ofrecérselas Complacemos para ustedes La recordamos Pero ustedes dicen Creíste que con decirme Aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amargas de la vida Por querer olvidar Mi amor Porque los besos Que yo te daba Dicen que te queman El alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás Olvidarlas Creíste que era muy fácil Y un solo vuelve Acabar contigo Pero he salido triunfante En esta dura prueba de amor Porque ha querido Porque ha querido Mi buena suerte En darme las manos Porque tanto reías Ahora sufres Por mi amor Por mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman El alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás Olvidarlas Contigo Compristo Música Coro Soy del mar espuma, soy triste lamento Soy la basurita, soy basurita Que arrastre el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Ay, Dios desde entonces Vivo llorando, vivo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Yo nunca he tenido ¿Quién de mí se apiade? Soy una plumita, soy basurita Que lleve el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Falto hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Buscando oSi Buscando los sueños Buscando oSi Buscando los sueños Buscando el ocaso, encontré el ocaso Buscando lo que va volando Buscando el ocaso, encontré el ocaso pareces lo que eres, pues tú eres muñeca de aparador, tú por fuera eres linda y muy hermosa, mas por dentro tú no tienes corazón, tú te ofreces al que paga más dinero, tú te vendes al que es mejor postora, ese amor que tú les vendes es tan falso, como es falso el que vende el corazón, ante mí tú te mostraba dulcemente, ante mí tú te llenabas de pudor, mas yo nunca imaginé llegar a verte, que vendieras tus caricias y tu amor, tú jugaste con mi amor y sentimientos, destrozaste mi vida y mi corazón, ahora dices me arrepiento yo no lo creo, el dinero es tu meta no el amor ante mí tú te mostraba dulcemente, ante mí tú te llenabas de pudor, mas yo nunca imaginé llegar a verte, que vendieras tus caricias y tu amor, tú jugaste con mi amor y sentimientos, destrozaste mi vida y mi corazón, ahora dices me arrepiento, no lo creo, el dinero es tu meta no el amor, tú jugaste con mi amor y sentimientos, destrozaste mi vida y mi corazón, ahora dices me arrepiento, el viento no lo creo, el dinero es tu meta no el amor Andas jugándole al tonto Con despreciar mi cariño Ando regando la masa, equivocando el camino Eso me sale sobrando, ya cambiará mi destino Cuando te digan te adoro, puede que sea verdadero Tendrás amores de sola, hasta nadando en dinero Pero donde hay un tesoro, nunca hay cariño sincero Yo que nací entre los pobres Y que sufrí mil fracasos Cuantas palomas quisieran tener por nido mil brazos Soy como el hoja del árbol, que la destruye el invierno Aunque mi amor por las ramas, aunque me mueres eterno Cuantas mamás van diciendo, ojalá y fuera mi yerno Yo que nací entre los pobres Y que sufrí mil fracasos Cuantas palomas quisieran tener por nido mil brazos Pero María, ay que bonito es tu nombre Nomás te miro y me dan ganas de llorar Tú eres la flor Que trasciendes al portón Que trasciendes al portón No se me olvida tu nombre María, no me vayas a abandonar Tú eres la flor Tú eres la estrella que alumbras a todo el mundo Tú eres la estrella que alumbras al portón Tú eres la estrella que trasciendes al portón Tú eres la flor Que trasciendes junto a mí No se me olvida tu nombre María, Dios te guarde para mí Tú eres la estrella que alumbras a todo el mundo Tú eres la flor Tú eres la estrella que alumbras a todo el mundo Tú eres la estrella que alumbras a todo el mundo Tú eres la flor Que trasciendes junto a mí No se me olvida tu nombre María, Dios te guarde para mí Platícame tu oferta corazón Si quieres que iniciemos el amor De nueva cuenta Ya ves que no soy fácil de olvidar Tú misma lo pudiste comprobar Hoy que regresas Platícame tu oferta corazón Y luego te daré mi decisión Si has de quedarte A ver cómo me vas a conformar A ver si continuamos el amor Que destrozaste Si acaso no te diera mi perdón Te pido no te quedes a llorar Vete a otra parte Recuerda que te amé con gran pasión Un día que no tuviste mi razón Me abandonaste Platícame tu oferta corazón Y luego te daré mi decisión Y luego te ayudé a quedarte Si acaso no te diera mi perdón Te pido no te quedes a llorar Vete a otra parte Otra de las canciones para ustedes Que hemos grabado Vamos a traer a Eduardo para que nos cante La que se llama El Orgullo Maldito para ustedes Seguimos adelante A nuestros grandes amigos Para ustedes Son todos cariños Se nos vamos a cantar Aquí está Orgullo Maldito ¿Por qué no me dejas? Decile que vuelva Con enemigos olvidables Admite tu culpa No tengas vergüenza Dile cuánto sufro Desde que se fue Quisiera decirle Que vuelva a mi lado Yo sé que ella es buena Y puede regresar Pero por orgullo Yo nunca he rogado Yo cada vez a un lado No quiero quedar Esta vez Ya no voy a aguantarme Por amor Tengo que irla a buscar Si me ven en su puerta Tocando Voy por ella Y me voy a rogar Y me voy a rogar Y me voy a Montana Y me voy a reír Voy por ella y le voy a rogar Quiero que me dediquen, dice, para Esmeralda Castillo Este dice, ay, yo te voy a llenar, escríbeme aquí Ahí va a dar la dirección Besos para cuando se llega vieja, dice Graciela, Montana, Blanco, Iroa, Araceli, Montera, Rosita, Torres Los admiramos mucho y los queremos mucho, muchas gracias a ustedes, muy amables Vamos a enviar la siguiente canción para ustedes Y complacemos también con una canción que se llama, dice, quiero, ven, ojos negros que nunca engañan Para Carla, Claudia, Pati, Rodrigo y Esperanza y Verónica Y quiero que me canten también una canción que se llama, dice, por favor un saludo Dice a Magdalena Delgado, oyen su cumpleaños de parte de sus hijos Con mucho gusto para ustedes, les cantamos todas las canciones Vamos a seguir complaciéndoles con sus canciones Pero antes queremos invitar a las personas que quieran su melodía Con toda confianza pueden hacerlos ya que venimos a cantar las canciones que hemos grabado Sus amigos los siglos de norte para ustedes Seguimos adelante En un LP especial que hicimos para Adoloridos y Adoloridas Aquí está el corazón usado Se ve de un corazón usado Porque ya no lo puedo componer Tan solo una vez lo he maltratado Pero ha sido un golpe muy brindado Muy lastimado lo he dejado esta vez Y me lo copa y no quiero reclamar Por eso en este aviso de ocasión Les digo que es un corazón usado La que lo quiera de segunda mano Es muy humano Un riesgo de correr Deben tratarlo bien Todos juntos con mucho cariño Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar en Madrid Por eso yo lo vendo barato Y no te lo puedo garantizar Pero quien le sabe dar buen trato Puede ser el corazón para rato Y el reciclato Lo puede hacer feliz Y si tú lo quieres Te lo regalo De ti Todos con nosotros Todos, hasta atrás que llega, vamos Todos, con ganas Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar en Madrid Por eso Pero quien le sabe dar buen trato Puede ser el corazón para rato Y no es ingrato La puede hacer feliz El corazón usado El corazón usado Para ustedes con mucho cariño Se los cantamos La siguiente melodía El niño y la boda Adelante ¡Ajé! ¡Ajé! Rosita de olivo Rosita de olivo Blanca flor de azah Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas ¿Por quién lloro yo? Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Que encuentro a Rosita En otro poder Oye Martín Nos echamos una manita De poca Y pa' eso Me andas buscando Vamos entrando Martín Estrada Contrera Un taur Profesional No respetaba No respetaba la gente Porque jugaba legal Era pa' todos derechos Sabía perder o ganar Pero una joven Pero una joven hermosa Le llegó Al corazón Él la convierte en su esposa Ante el altar del señor Es para él una rosa De su jardín linda flor Al pueblo No llegó un pulano Con Martín Vino a jugar Pero Martín Perdió todo Ya no tenía que apostar Si quieres Si quieres mirar Si quieres mirar Si quieres mirar Si quieres mirar Tienes que pagar Por ver Martín contesta Sereno Te apostaré Mi mujer Tenía una mano segura Sabía Que no iba a perder Se destaparon Cuatro a cero Se sintió Martín morir Del juego Así son las leyes Hay que aprender A sufrir Tenía Un pócar De reyes No había Ni que discutir Martín salió Como un rayo Y en dos horas Regresó Su esposa Iba a su lado Todo en silencio Quedó Pa' mí Las deudas del juego Son siempre Deudas de honor Te entrego Lo que más quiero Pero te la entrego Muerta Aunque me destroce El alma De sentimiento Y dolor Se oyeron Dos fogonazos De dos balas Expansivas Primero Mató A su amada Después Se quitó La vida La vida ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma y quisiera volverlo a ver El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar Y entre llanto parece que miro a mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita, que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos Traigo un dolor en el pecho Yo ansío con todo mi ser, que no lo mate ni con No hay nada que me lo quite, si no lo quita tu amor Te voy a dar estas rosas, una docena nomás Una por todas las veces, que tu me has hecho llorar A ti te doy mi cariño, mi corazón tan fatal No tienes que retornarlo, es un regalo nomás Yo lloro todas las noches, para poderme dormir Te pido otra vez llorando, que no me dejes morir A veces te vio pasar, y me das mucha razón Con ver que no me haces caso, me duele hasta el corazón A ti te doy mi cariño, mi corazón tan fatal No tienes que retornarlo, no tienes que retornarlo, es un regalo nomás A ti te doy mi cariño, mi corazón tan fatal No tienes que retornarlo, no tienes que retornarlo, es un regalo nomás Voy a buscar un motivo, pa' platicarle a esa joven, que tiene andares de reina Siendo igual que yo de pobre Ella no sabe que yo ando, nomás midiendo sus pasos Y que su hermano me quiere Me quiere dar de balazo Ya voy con rumbo al arroyo, donde esa joven se baña Quisiera ser pescadito Pa' jugar con ella en el agua Ayer me encontré a su hermano, traía pistola enlutada Es que la traía de negro Por las muertes que adeudaba Como soy hombre valiente, yo no me espanto de nada Yo mismo le paré el alto Y nos vimos cara a cara Como le viera el intento de acariciarla enlutada Le di un tiro de ventaja Y luego una puñalada Ya voy con rumbo a la sierra Junto a mi yegua tortilla Llego a mi chat en mis brazos Y atrás a la policía Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me vio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destrozó el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre el llanto parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Es muy triste encontrarse ausente De la tierra donde uno ha nacido Y más triste si no están presentes Los amigos y los seres queridos Que el destino nos hizo dejarlos Mas del alma jamás ha podido Yo he vagado por grandes ciudades Por sus calles rete bien alumbradas Pero nunca he olvidado a mi pueblo Y ni pienso olvidarlo por nada Aunque tenga sus casas de adobe Y una que otra calleja empedrada Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Mira yo Mira yo Mira yo U рос Triste será mi canto, traeré la reja, triste como un petido, como un lamento, esta será de mi alma la última queja, vagar como un suspiro que lleva el viento, pajarillo figuero, tiende a tus alas, toma este ramillete de lindas flores, y llévale recuerdos a mi adorada, ya te encontras llorando, inspirando por mis amores, ya te encontras llorando, inspirando por mis amores. Dile que estoy sufriendo, que estoy ganando, dile que solo vivo, porque la quiero. Dile que ya tu ausencia me está matando, que venga verme pronto, porque me muero. Dile que si no sabes que vivo preso, triste y abandonado en mi cautiverio. Dile que venga a darme tan solo un beso. Antes que ella me saque, que ella me lleve, parte de mi interior. Antes que ella me saque, que ella me lleve, parte de mi interior. Antes que ella me lleve, parte de mi interior. Antes que ella me lleve, parte de mi interior. Antes que ella me lleve, parte de mi interior. Quería platicar con ellos. De cosas muy importantes. Un día ya en Nuevo Laredo. Ya casi en la madrugada. Quisieron cruzar el río, pero llevaban carnada. Esperaba con un gancho, un primo del cuero Estrada, pero cuatro metralletas empezaron a gorjear. Y esos cuatro vigilantes no los dejaron pasar, muertos se los llevó el río, ¿a dónde iban a parar? Contan que esos vigilantes tampoco eran del gobierno, ¿por qué les hallaron polvo y dicen que era del bueno? No más que para regarlo, les hizo falta terreno, lo que se llevó el río bravo, todo ha quedado en la nada. Solamente agua revuelta bajó en esa madrugada, al polvo y a los difuntos se los llevó de pasada. Así terminaron esos polleros o traficantes, así encontraron sus cruces por ser malos comerciantes. Tampoco nada se supo de esos cuatro vigilantes. En las cosas del amor no hay por qué desperdiciar, hoy la juventud se va, se va, se va y no vuelve ya jamás. Enamórate de mí, del amor hay que gozar, enamórate de mí, de mí, de mí, y verás que bien te va. Ya no me hagas padecer, enamórate de mí, de mí, de mí, y ya déjate querer. Enamórate de mí, del amor hay que gozar, enamórate de mí, ya no me hagas padecer. Enamórate de mí, de mí, de mí, y ya déjate querer. Ya te fuiste de mí, ya te fuiste de mí, ahora sigue el camino que quieras. De mí, de mí, de mí, de mí, de mí, ya te fuiste de mí. Y me dejas el alma en pedazos Recordando tu amor Te juraste ante Dios Nunca más separarnos No te puedo olvidar Aunque lejos, muy lejos te encuentres Yo tendré que sufrir Aunque tú de mi amor no te acuerdes Ya te fuiste de mí Y otra lumbre tu dulce destino Yo me quedo a sufrir A sufrir por tu amor En mi oscuro camino No te puedo olvidar Aunque lejos, muy lejos te encuentres Yo tendré que sufrir Aunque tú de mi amor no te acuerdes Ya te fuiste de mí Y me dejas el alma en pedazos Recordando tu amor Que juraste ante Dios Nunca más separarnos Quiero morir como mueren Los gallos de los palenques Pelear Pelear hasta que me muera Si es que alguien puede vencerme Yo soy gallo de pelea Y no le temo a la muerte También yo soy gallo También yo soy gallo Para eso de las mujeres Yo tengo un en cada rancho Y seguro les conviene Pues no me andan reclamando Y toditas me son fieles Los gallos y las mujeres Son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero Las mujeres me lo quitan Los gallos por peleoneros Los gallos por peleoneros Las mujeres por bonitas Señores tengan cuidado Llegó el gallo de pelea Vayan sacando sus gallos Para apostar lo que sea Pero si tienen pollitas No dejen que yo las vea La suerte está de mi lado Ahora me toca ganar Pero jamás me he rajado Cuando me toca pagar Yo soy gallo de pelea Y nunca me echo pa' atrás Los gallos y las mujeres Son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero Las mujeres me lo quitan Los gallos por peleoneros Las mujeres por bonitas Las mujeres por bonitas Todos a veces Las mujeres me dan y todas Las mujeres por mal sided Las mujeres comoztaciones Las mujeres por mal episodes Son empicas Las mujeres por mal Las mujeres por cortCo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!